Muy buenas tardes, en la imagen del satélite del día de hoy se observa un frente frío en todo el sudeste del Golfo de México, el cual afectará directamente a Cuba, la isla de la Juventud y sus mares adyacentes durante todo el día de mañana. Mientras tanto, el territorio pinero se encuentra bajo la influencia de las altas presiones oceánicas que en combinación con el calentamiento propio del día y la humedad existente han dejado numerosas lluvias sobre todo el territorio pinero en el día de hoy. Para mañana, se pronostica cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana con algunas probabilidades de lluvia sobre todo el territorio pinero. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 21 grados celsius para el interior del territorio y los 23 grados celsius para las zonas costeras. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa sur y más tranquila en el resto de los litorales pinero. Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, llegando nublado en ocasiones con algunas probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 29 y 30 grados celsius. Los vientos continuarán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa sur y más tranquila en el resto de los litorales pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 2 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 y 52 minutos de la tarde. La luna comienza su fase menguante y ocurrirán dos mareas altas. La primera a las 3 y 17 minutos de la madrugada y la segunda a las 5 y 21 minutos de la tarde. En resumen, día mayormente nublado con algunas probabilidades de lluvia. Habló para ustedes el licenciado en meteorología Nelson Rojas González. Hasta aquí la información meteorológica. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.